Bueno, pues hemos hablado, Rafael, de muchas cosas. Hemos hablado del tema de resiliencia, lo que es tolerancia a la frustración, la importancia de la educación emocional, el tema de la violencia. Hemos tratado varios temas y nos faltaba hablar de lo que es el acoso escolar, lo que es el bullying, qué tiene que decirnos la educación emocional o aportarnos sobre estos temas. Y estábamos ahora intentando recordar las cinco características del acoso escolar para saber diferenciar entre lo que es un conflicto escolar y lo que es una situación de acoso, de bullying, que hay que estar trabajando e interviniendo. Hablábamos que para poder considerar que una situación es un acoso escolar o un bullying tendría que haber indefensión aprendida, tendría que haber diferenciación de fuerza, de poder, intencionalidad, ¿verdad? Tendría que ser algo repetido en el tiempo y tendría que... hay una quinta que estábamos intentando recordar, ¿verdad? Igual ahora en lo que vamos hablando las vamos recordando. Los observadores. Los observadores. Esa es la más importante que querías comentarla. Entonces, de estas cinco características, si quieres, vamos comentando a partir de importante lo que es el grupo, los observadores. ¿Ellos qué están aportando al acoso escolar? Es lo que lo hace posible. Ya. Si no hay observadores que de alguna forma apoyan al acosador, el acoso se hace inviable. Porque realmente lo que fomenta la posibilidad de que el acosador ejecute sus acciones de violencia contra un compañero que se sitúa a un nivel inferior de poder es porque hay observadores que de alguna forma gratifican con su presencia y con su comportamiento al acosador. Yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer. Y en nuestro libro que lleva por título Prevención del acoso escolar con educación emocional se centra casi como núcleo principal trabajar con los observadores. Porque cuando los observadores toman conciencia de que su comportamiento lo que hace posible el acoso escolar y ayudar que de esta toma de conciencia se deriven comportamientos responsables. Comportamientos responsables que ayudan muchísimo a la maduración. Porque la maduración personal es un largo proceso que en la adolescencia se pueden dar pasos importantes o no darse en función de cómo sea la educación. Entonces una educación que estimule el desarrollo de la toma de conciencia de la propia libertad, de la maduración progresiva, de la autonomía, de la autoestima, de la autoconfianza, de el desarrollo integral de la persona, que esto tiene por una parte libertad y responsabilidad, es saber que somos responsables de lo que hacemos y que de lo que hacemos puede tener repercusiones. Y por lo tanto yo cuando estoy en un grupo solamente observando dos que se están peleando, solamente mi presencia aquí ya favorece o dificulta lo que acontece en el entorno. Y trabajar todo esto con dinámicas apropiadas y con un profesorado sensibilizado puede jugar un papel muy importante en la prevención del acoso escolar. Conocemos tres roles principales que es el rol de agresor, el rol de víctima y el rol de observador. Pero luego está el cuarto que es la víctima que se convierte en agresor. Entonces ahí ya hay una necesidad de volcar todo el dolor y el sufrimiento en alguien que considera inferior a él. Entonces aquí es donde también tenemos un papel importante, evitar que esos roles se lleven a cabo, pero cuando alguien ha sufrido, ayudarle también a elaborar ese dolor, a desarrollar su resiliencia, para que no acabe buscando otras víctimas sobre las que proyectar su propio dolor. Es que el factor víctima, es decir, la persona que ha sido víctima de violencia, es la que tiene mayores probabilidades de convertirse en agresor. Y esto pasa, por ejemplo, desde un niño que es víctima de violencia de sus padres, cuando sea adulto tiene más probabilidades de convertirse en agresor de su pareja o en agresor de sus propios hijos. De ahí que conviene, desde la educación, dedicar muchos esfuerzos a romper esta inercia, esta espiral de violencia, en cierta forma, desde la conciencia y desde la búsqueda del bienestar. Porque en el fondo, la educación emocional lo que pretende es el bienestar, sabiendo que la violencia, el acoso escolar y muchos comportamientos de riesgo, en el fondo son consecuencia de un malestar del cual ni siquiera somos conscientes, pero que nos lleva a adoptar comportamientos de riesgo y de malestar. Hay también las personas adultas, los padres, las madres, el profesorado juegan un papel importante, porque cuando yo estoy en el aula y no me encuentro bien, no tengo bienestar, porque tengo el síndrome de burnout o un estrés excesivo, cualquier conflicto no lo voy a saber manejar porque me supera. Entonces, mi forma de manejar un conflicto, de resolver un conflicto en el aula, también depende de cómo yo me encuentre, como profesor, como docente en el aula. La importancia que tiene de que los padres, las madres, el profesorado, desarrollemos nuestro propio bienestar para poder atender esas situaciones del día a día. Evidentemente, y en este bienestar, este bienestar solamente puede ser consecuencia de una sana autoestima, una percepción de autoeficacia, una autoconfianza que me lleve a poderme relacionar desde el bienestar. Porque cuando me relaciono con otra persona, sea quien sea, desde la inferioridad, la inseguridad, la baja autoestima, adoptaré un comportamiento de pasividad que no ayudará a construir realidades de bienestar, sino más bien de sentimiento de una cierta inferioridad o incluso opresión, aunque a veces no somos plenamente conscientes. Y al revés, si me siento superior, porque mi estatus o mi fuerza física me lo permite, me puedo relacionar desde la agresividad. Y por eso es tan importante enseñar el comportamiento asertivo. Y el comportamiento asertivo, en el fondo, es convertir la violencia en verbalización de sentimientos y de propuestas. Fijémonos que muchas veces la violencia se activa cuando uno se siente víctima y en lugar de poner palabras a su emoción, reacciona con violencia. Es la acción-reacción. Si a este sentimiento de malestar como consecuencia de la amenaza del otro, soy capaz de ponerle palabras y de decir, por ejemplo, Leticia, cuando me tratas de esta forma, me siento ofendido, preferiría que me trataras de otra forma. Algo tan sencillo como esto, muchas personas son incapaces de ponerle palabra y lo que hacen es la agresión física como respuesta defensiva, que en el fondo es agresiva. Estás hablando de comunicación no violenta, comunicación asertiva, que realmente no es fácil porque todas estas palabras que utilizamos para describir emociones no las hemos conocido, no nos han educado de esta manera y entonces requiere un mayor esfuerzo. Yo te contaba antes que escuchaba a una madre decirle a su hija de tres años que lloraba, algo así como, ya te dije ayer que si llorabas no te iba a hacer caso. Cuando yo oigo estas frases, me alarmo porque pienso, si con tres años está aprendiendo que llorar es motivo de enfado para su madre y no valida ni recoge esa emoción y relacionamos llorar, comportarme mal, porque cuando lloro mi madre se enfada conmigo, aquí no hay ningún tipo de comunicación asertiva por parte de la madre en este caso, ni de validación de una emoción completamente fisiológica y además saludable. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a adultos emocionalmente competentes si cuando tenemos tres años nadie nos reconoce una emoción tan natural como la frustración, el caerme y que no me digan no pasa nada, no llores? Lo primero que hemos de empezar a hacer es legitimar la emoción. Yo, en una anécdota que estaba observando en un parque infantil, observé un padre y me llamó la atención porque era un padre cuando normalmente son las madres las que llevan a sus niños de nada, dos, tres años al parque y cuando observo algo así que es un padre, pues me ha parecido muy bien. El hecho es que el niño se cayó y empezó a llorar, a llorar pero de forma desconsolada. El padre intenta consolarlo y dice, esto no ha pasado nada, no tiene importancia. Estas frases típicas, no tiene importancia, no ha pasado nada, cállate. Y el niño, cuanto más le decía al padre que se callara y que no tenía importancia, él más lloraba. Claro, yo pensaba, si se metiera en su mentalidad, para ti no es importante, pero para mí sí que lo es. Claro que sí. Y entonces cada vez más lloraba. Y esto, en medio de un parque infantil público, el padre se sentía incómodo, sentía la vergüenza por parte del hijo que está montando un auténtico escándalo. Cuando probablemente, si simplemente hubiera dicho, entiendo que te has asustado, comprendo que puedas llorar. Si quieres, llora todo lo que quieras y tienes que saber que yo estoy aquí a tu lado para ayudarte. Es abrir otras puertas de comunicación. Pero en esto tenemos una educación que hay que reconocer que es así. Y como el tema es complejo y hay que reconocer que los niños nos ponen nerviosos y respondemos según nuestros nervios, no según una formación en educación emocional que nos hayan enseñado. Rafael, vamos a terminar esta entrevista diciendo que estamos aquí como profesionales, como personas amantes de la educación emocional, para cualquier persona que requiera de nuestra experiencia, aprendizaje, para compartir y difundir con el mundo entero la importancia de los buenos tratos a la infancia y la educación emocional. Así es. Con esto terminamos la entrevista. Muchas gracias. Gracias.